Y ahora la consigna está estenosis, y la respuesta sería falso, pero yo tenía respondido la anterior, y estoy desaprobada, estoy con cinco. Enviamos al foro, pero no tenemos respuesta nomás, y un parcialito nos saca de la era, así que yo quería saber qué. Bueno, me llama la atención el hecho que se haya cambiado la pregunta una vez que ya rindieron, supuestamente, me llama mucho la atención eso. Cambiaron muchas, profe. Doctor, cambiaron varias preguntas. Fueron como cuatro preguntas que cambiaron, profe, incluso una sacaron directamente del examen y pusieron otra nueva, así de repente. Bueno, espere un chico, un segundito. ¿Eso estaba en el foro, digamos, para usted, tipo, descargar, para usted responder y mandar esas preguntas, o era para usted ir seleccionando? Es con tiempo, doctor. Un parcialito, doctor. Un parcialito de clínica. Está, está, está. No, bueno. Sí, pero estaba la revisión, profe. O sea, nosotros podíamos ver la revisión y vimos, y después vimos que las preguntas habían cambiado. Y mucho, por eso desaprobamos, que ya habíamos aprobado en el primer examen. Claro, porque ese día cuando hicimos el parcialito, al ratito cuando se terminó el parcialito, nos dieron revisión, miramos, vimos lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, la mayoría aprobamos. Y después, a lo largo de los días, uno puede seguir mirando la revisión y vimos que empezaron a cambiar las preguntas y, por ende, también nos empezaron a bajar la nota. Porque al cambiar la consigna, nuestras respuestas estaban mal. Al comienzo, profe, no había problema porque cambiaron las preguntas, pero conservaron la nota, que era lo que tendrían que hacer. Porque si te cambia la pregunta, el enunciado va a ser completamente diferente. Pero después cambiaron la nota también y nos desaprobaron a un montón, habíamos aprobado, habíamos. Bueno, antes que nada, chicos, antes que nada, yo, doctor Vera, yo no manejo nada de la plataforma de medicina interna, pero, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, se escucha. Bueno, antes que nada, no me estoy excusando, pero quiero que sepan que, por ejemplo, yo este link para dar esta clase a mí me pasa a la doctora Sosa. Pero déjenme, voy a consultar a la doctora Sosa, por lo menos, si me puede dar a mí una explicación de qué es lo que pasó. Y, obviamente, tener en cuenta, poder darle una solución, chicos. Yo les prometo que me comprometo en consultar con la doctora, plantearle esta inquietud. Y, ni bien tengo una respuesta, yo le paso a alguien de mi Comisión de los Prácticos para que haga extensiva la respuesta a todos ustedes. Está, obviamente, entiendo por ahí el disgusto y entiendo la preocupación que puede dar. Obviamente, como bien decía Luana, por ahí un parcialito te deja fuera de la era. Pero creo que si tenemos más de la mitad de los chicos que, o un grupo grande de chicos que coinciden en cuanto al reclamo, yo creo que no se va a tener en cuenta. Quiero creer que no se va a tener en cuenta. El reclamo está hecho en el foro, doctor. Están todos los que se quejaron, están ahí. No, no, por eso, por eso. O sea, teniendo en cuenta eso, me da cierta tranquilidad, por así decirle, que yo creo que se va a tener en cuenta ese inconveniente. Sí, aparte creo que la mayoría guardó su examen el día que se rindió, o yo por lo menos guardé y tengo comprobado que se aprobó y que las preguntas estaban mal redactadas, pero no era problema nuestro, digamos. Era problema del docente que redactó y después, cuatro o cinco días después, cambió las preguntas. Y ahí es donde empezamos a fallar todos porque ya estaba resuelto el examen. Claro, doctora. Había una que estaba mal transcripta y tenía que anularla, pero ahora cambió todo directamente, ¿no? Esa. Cambiaron cuatro o cinco y una incluso se reemplazó directamente. O sea, cambiaron los enunciados de las preguntas que ellos redactaron mal, los cambiaron y quedaron mal las preguntas. Entonces quedamos... Sí, no, la respuesta cambia drásticamente. O sea, es como que queda fuera de contexto nuestra respuesta. Sí, no, sí, sí, la entiendo, chicos, la entiendo, la entiendo. Bueno, está... Si no, de última que se cancele el examen y, bueno, hacemos otro, no sé, porque... Claro, porque no hay problema, digamos. Sí, sí, yo, chicos, les repito, yo no sabría decir, porque es más, yo ni entro a la plataforma de medicina interna, pero voy a transmitir esta inquietud, yo personalmente voy a hablar con la doctora Sosa y que, bueno, ella me dé alguna explicación o alguna solución, seguramente va a haber, chicos. Usted que es tranquilo, yo me comprometo con eso. ¿Está? Doctor, discúlpenos que vamos a usted, la verdad que es el único que usted nos contesta es usted, digamos, los demás, todos nos dejan ir, digamos, nadie contesta nada, así que la culpa no es de usted, claramente, pero bueno, es lo más cercano que tenemos para poder llegar a los que mandan esto, digamos. Sí, 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 por eso, es más, lamento que pasen estas cosas, chicos, porque hacen por ahí que uno hasta estudie de mala gana después, ¿no? Así que, tranquilo, tranquilo. No, 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 no nos pongamos. Parece que nadie nos contesta, ¿no, doctor? Sí. Sí. Parece que mandamos mensajes desde ayer en el WhatsApp, en el foro, en el cogeo, y nada nos contesta, y siempre en la facultad, quien pierde o alguno. Todo un tema, dijo el músico. Bueno, tranquilo. No vamos a estar en discusiones, no me lleven a ese lado de la discusión, yo estoy evitando eso, por favor, ¿está? Ya les dije que voy a tratar de solucionar, ¿está? Me comprometo, chicos, les prometo que me comprometo a pasarles en inquietud y más tardar, si puedo, para esta tarde, yo ya les contesto, ¿estámos? Gracias. Dale, no quiero perder más tiempo, quiero pasar... Sí. Una duda, ¿el examen de terapéutica que está abierto se puede rendir en cualquier momento hasta el 7? Sí. Sí, 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 sí. El examen de terapéutica. Hay un pequeño personal, le pongo otra pregunta. Ah, sí, sí, chicos, eso está hasta las clases que vienen, obviamente. Sí. La idea es, chicos, tratar de mantener... Tratar de mantener un... Perdón, Verónica, estaba abierta tu micrófono, lo silencié. La idea es que esto sea dinámico, chicos, que no baje nunca la secuencia de preguntas y de lectura y se pregunte lectura. Yo en este momento tengo dos rotantes de la facultad, de la PFO, digamos, de la última rotación, están acá en mi facultad y realmente son dos semanas nomás que están conmigo y las estoy torturando, torturando al extremo, chicos, porque la idea es repetir, 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 repetir y repetir, chicos, ¿está? Es muy difícil saber todo en la medicina. No hay forma de saber todo en la medicina. Hay que leer todo, mucho, mucho, mucho. Hay muchas cosas que se pueden saber porque se practican todos los días. Hay muchas cosas que se pueden saber porque te gustan, porque hay temas que realmente te gustan. Quiero creer que algún tema a la medicina le va a degustar, ¿no? Y o hay temas que, bueno, que se saben porque se leen mucho, ¿está? A mí me pasa, chicos, que hay ese tema que no sé y tengo que ir a repasar de nuevo o no me acuerdo bien. Acabo antes de entrar con ustedes, estaba hablando con un colega, a mí me emociona, me da mucha emoción ese tipo de cosas, un colega más grande que yo, médico clínico, especialista en nefrólogo, o sea, un tipo con muchas especialidades y me llama porque no se acordaba cómo era una cuestión cardiológica ahí, o sea, puede pasar, chicos, ¿está? Entonces, todos los parcelitos que se hagan, todas las tareas que se le dan y toda la exigencia que se le da, es para que ustedes repasen, chicos. La medicina no termina cuando te dan el título, ¿eh? Ahí empieza la medicina, chicos. Ustedes cuando le dan el título a la mano, ustedes terminan medicina. Ahí usted tiene que aprender a ser médicos, que eso solo la experiencia te da. No hay forma de aprender la experiencia, de sentarse con un paciente, de lidiar con un paciente, de salvar la vida de un paciente, o que se te muera un paciente. Nosotros somos seres humanos también y tenemos que aprender de un paciente bien tratado, un paciente mal tratado. Hay muchas cosas que aprender, ¿estamos? No sé por qué mierda estoy diciendo todas estas boludeces, pero ya aprovecho para recalcarle esto, así que vamos a meterle para adelante. ¿Está? Muy bien. No se bajonen, chicos. Entiendo su enojo, pero les prometo que para la tarde voy a tener una respuesta. ¿Estamos? Hoy damos un tema, no digo corto, pero es un tema relativamente bien resumido en estas diapositivas que les voy a mostrar, que son hipotensión y síncope. ¿Estamos? Muy bien. A ver, voy a compartir con ustedes. Permítanme compartir la diapositiva. Muy bien. Muy bien. A ver si me permiten. Bueno, muy bien. ¿Se ve la diapositiva? ¿Está? Muy bien. ¿Sí? ¿Basterra, se ve? Sí, se ve, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, a seguir, chicos. Yo voy a ir hasta la insistencia. Hasta me siento viejo. ¿Puede ser que en la diapositiva haya como un rectángulo en negro o gris? ¿O es mi pantalla? No sé. Avanzo. ¿Se sigue viendo? Sí, sí. Se ve un rectángulo gris en la parte superior. Ahí lo movió, profe. No sé qué dice. Movió el cursor. Ah, pero esto... Pareció otro rectángulo. Está bien. A ver, voy a... Ahora está más grande. Ahora está más chico. Lo que pasa es cuando estoy... ¿Cómo es? Cuando pongo la diapositiva, a mí me... Todos ustedes, que yo ahora puedo ver una pantalla completa, me aparece una pequeña pantalla en el borde superior. Digamos, eso yo no manejo. Es una cuestión de la presentación. Vamos a ver ahí. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Se fue? Sí, entonces ahí. Muy bien. ¿Está? Chicos, hasta el cansancio, ¿eh? Tienen que ponerse a estudiar. Hay que estudiar. Lean. La idea es aprender, chicos. ¿Está? Aprender medicina. Nosotros vamos a hablar del tema hoy de hipotensión arterial y síncope. A modo de definición, a grandes rasgos, la hipotensión arterial es un tema bastante complicado muchas veces de manejar, ya que va a depender mucho de si el paciente presenta síntomas o no, o clínica o no, de la hipotensión arterial. Esto, obviamente, hay un montón de entidades fisiológicas que hacen alterar la presión normal, por ejemplo, en los chicos más jóvenes, sobre todo en los chicos chicos, la presión arterial generalmente siempre está tendiente a la hipotensión, en la embarazada es normal que la presión baje. Muchas veces, acuérdense que en los pacientes añosos, como yo le había dicho, normalmente por la rigidez de las arterias suele haber tendencia de aumento de la presión arterial sistólica, entonces, cuando yo hablo de hipotensión o por lo menos fisiopatológicamente el paciente tenga síntomas, pero no síntomas de hipotensión arterial, muchas veces no está tanto afianzado al valor total de la presión arterial, sino a cómo está funcionando esa presión sistólica mínima. Obviamente tenemos por concepto general, hipotensión arterial, a la presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, estamos hablando paciente sano, paciente normal, promedio, o sea, 1 metro 70 y 70 kilos de edad, perdón, 70 kilogramos de peso. O una presión de la presión arterial media, menor a 60 milímetros de mercurio, sobre todo en los pacientes en terapia se utiliza mucho la TAM o la PAM, como van a ver, que esto se calcula siendo la presión arterial sistólica, más dos presiones arterial diastólicas dividido tres. O una disminución del 40 milímetros de mercurio del valor inicial de la presión. Caemos en lo que dijimos, ¿se acuerdan cuando hablamos en la clase anterior de urgencia o emergencia hipertensiva? Que nuestro objetivo terapéutico al empezar el tratamiento es que la presión baje un 20% del valor inicial del paciente. ¿Está? ¿Por qué? Porque si yo va con forma brusca, más de ese porcentaje se comporta como si el paciente estuviera haciendo hipotensión arterial. ¿Se acuerdan que yo le expliqué que fisiopatológicamente los tejidos tienen una presión de perfusión estándar? O sea, es la presión sistólica mínima que tiene que tener para que la sangre entre a ese tejido y puede irrigar ese tejido. ¿Estamos? Si yo tengo muy alta mi presión arterial sistólica, el tejido para defenderse trata de levantar la presión de perfusión. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo 220 de sistólica, vamos a suponer mi cerebro va a tratar de levantar la presión de perfusión para no lastimarse, no dañarse. Pero si yo va con forma brusca a ese 220 de sistólica a 120, por ahí ese 120 de sistólica queda por debajo de la presión perfusión de mi tejido y se comporta como si estuviera en hipotensión arterial el paciente. ¿Se entiende? Muchas veces cuando hablemos de shock también, chicos, vamos a ver que el paciente puede estar shocado, pero con valores de presión dentro de los parámetros normales. Son entidades específicas que vamos a hablar cuando se abre de shock. Muchas veces la hipotensión arterial suele ser una combinación de todos estos parámetros. Esto va, como yo le decía recién, va a estar afectado o se puede ver influenciado por la edad de exceso, las enfermedades de base del paciente, la medicación, el grado de hidratación, muy importante, chicos, muy importante, sobre todo en los pacientes añosos que suelen ingerir poca cantidad de agua, incluso muchas veces tienen un tratamiento antihipertensivo, y acuérdense que la presión sistólica del anciano, aislada del anciano, la droga ideal para empezar el tratamiento es un diurético teacidico, una hidrocloretecida. Y acuérdense que es un diurético, si bien a dosis baja tiene poca potencia diurética, no deja de ser un diurético, y mi paciente mal hidratado yo lo puedo deshidratar y el paciente me termina haciendo una hipotensión arterial. ¿Estamos? El embarazo, como yo le dije, puede ser una cuestión fisiológica, que es tendiente a bajar la presión arterial y aumentar la frecuencia cardíaca, obviamente las pérdidas de sangre, los medicamentos hipotensores, problemas cardíacos, ya sean con arritmias o problemas estructurales del corazón, las infecciones severas, obviamente, ya que pueden llevar a un shock séptico, las reacciones anafilácticas, que vamos a ver también en el shock anafiláctico, que produce una gran vasodilatación sistémica con gran redistribución del flujo y caída de la presión arterial. La, perdón, se me hace, disculpen chicos, se me hace como por ahí que se me traga un poquitito, probablemente sea mi internet nomás, ustedes me interrumpen y repito si no se entiende. La hipotensión artoestática, extremadamente importante, muy común, sobre todo en adolescentes, como vamos a ver ahora, y obviamente las deficiencias nutricionales en aquellos pacientes que por cuestiones patológicas o por cuestiones de trastornos de los alimentos como la anorexia, bulimia, etcétera, generan este tipo de alteración. Pero un concepto muy importante chicos, muy importante, ¿estamos? Yo puedo tener presiones, valores de presión arterial baja, pero si no hay síntomas, si el paciente no refiere síntomas, ¿estamos? Se puede llegar a esperar o asumir como que el paciente no requiere tratamiento, ¿estamos? Hay muchos pacientes que andan, volé controlas, mujeres, sobre todo jóvenes, y su presión habitual es 80-50 milímetros. Un paciente es totalmente asintomática, hace actividad física, no refiere síntomas, a esos valores de presión yo puedo llegar a hacer un seguimiento, pero no se hace ningún tratamiento. ¿Estamos chicos? Ahora muy bien. Es importante o adquiere importancia esa hipotensión cuando está asociado a los síntomas, principalmente el síncope, ¿estamos? Muy bien. Obviamente tiene una definición específica que siempre insisten en tratar de hacer lo más correcta posible esta definición, ¿no? Generalmente es una pérdida transitoria del conocimiento, ¿estamos? Por hipoperfusión cerebral generalizada, causada por distintas cosas, como vamos a ver ahora, ¿no? Y esto es la característica de este síncope, que es de inicio abrupto, o sea rápido, ¿está? De corta duración suele durar menos de 20 segundos, 30 segundos de duración, y con una recuperación espontánea y total. O sea, el paciente no queda con secuelas posteriores a la misma. Suele estar acompañado de un pródromo, ¿está? O síntomas acompañantes, o síntomas predecesores, que son los mareos, las náuseas, los disturbios visuales, la sensación de malestar, o como de dolor epigástrico, etc. ¿Estamos? Entonces, por definición completa, chicos, pregunta de examen generalmente o neodoral, ¿qué es el síncope? Es la pérdida brusca y transitoria del estado de conciencia y del tono postural no relacionado a un trauma con recuperación espontánea y completa, ¿está? O como van a leer por ahí, con recuperación ad integrum, ¿está? O sea, el paciente se recupera rápidamente. Como vamos a ver, las causas del síncope son muchísimas, chicos. Hay causas más comunes y hay causas un poco más raras. Hay causas que son corregibles, hay causas que no son corregibles, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Obviamente tenemos muchas patologías que simulan o que suelen ser diagnósticos diferenciales del síncope, por eso el interrogatorio de cómo se presenta el evento de la pérdida transitoria del conocimiento es fundamental. Fíjense que las causas neurológicas o cerebrovasculares tenemos la epilepsia o el accidente cerebrovascular transitorio. Esto es muy común relacionado a la hipertensión arterial, las urgencias hipertensivas, las cuestiones metabólicas o en estado de coma, como puede ser la hiperventilación con hipocamnia, la hipoglucemia, la hipoxemia, las intoxicaciones por fármaco o alcohol y obviamente el coma por causa de otra causa. La hiperventilación con hipocamnia. ¿Y qué diferencia hay entre el síncope y el desmayo? Y ahora vamos a ver eso. Una cosa, generalmente nosotros ahí tenemos que definir si es, si eso los dos definimos como una pérdida transitoria del conocimiento. ¿Estamos? Lo que nosotros tenemos que definir es después la entidad que lo provocó. ¿Por qué? Porque yo puede ser que tenga un síncope que es por la pérdida del flujo transitorio a nivel cerebral. ¿Estamos? Después yo puedo tener el desmayo que ya puede ser una patología instaurada. ¿Estamos? Que puede llegar a comprometer. Vamos a ver bien la diferencia de los dos ahora más adelante. ¿Está? Es más, muchas veces el desmayo por definición, vamos a poner en tecombinas, es un síncope. ¿Está? El desmayo es una cuestión más social o vulgar de decirlo al síncope. ¿Entendés? Muy bien. Ahora vamos a ver bien la diferencia acá entre los dos. ¿Estamos? Fíjense, de causas vasculares tenemos obviamente por alteraciones anatómicas del largo vascular, como el síndrome de la suclavia, como vamos a ver ahora, está más común esto de los pacientes añosos. En la, puede ser por hipotensión ortostática, puede ser por insuficiencia autonómica, donde hay acá un montón de enfermedades neurológicas raras, la hipovolemia o la inducción por fármaco y por el alcohol. Y por los mecanismos reflejo, que puede ser la hipersensibilidad del seno carotidio, también muy común en los pacientes añosos. El síncope por mecanismo neurológico, generalmente puede estar exacerbado ante ciertas situaciones, como puede ser el desmayo común, respondiendo a lo que preguntaba Sabrina, era tu nombre, ¿no? Creo que Sabrina. Puede ser el desmayo común, o sea que la pérdida transitoria del conocimiento, que todo el mundo dice es un desmayo, pero el nombre médico correcto es un síncope. El vaso depresor, el vaso vagal, digamos, porque contiene por ahí muy estimulado el sistema vagal, ahora vamos a ver cuáles son las patologías esas. Los síncope glosofaringeos, por ahí cuando está muy alterado o muy sensibilizado, el nervio glosofaringeo que produce una gran estimulación del vago. Y los circunstanciales que pueden ser por ahí una cuestión de impresión, por así decirlo, que puede ser en cuanto a cuando el paciente o la persona ve sangre o ve una situación muy estresante, ciertas situaciones como la dilución, la admisión o el estornudo, que estos generan maniobras de valsalva, entonces eso estimula el sistema vaso vagal y produce el síncope. ¿Estamos? ¿Prófrica? Sí. ¿Vieron en los actos que se olía la bandera cuando los chicos se desmayan? ¿Es por la posición y es un síncope eso? Es un síncope ortostático, ahora ya vamos a llegar a eso, ¿sabes? Eso es por hipotensión ortostática. Es una cuestión anatómica nomás y de la gravedad, digamos. Ahora yo les voy a mostrar acá. En cuanto a situaciones o causas cardíacas, tenemos ya mentes anatómicas estructurales del corazón, como son las valvulopatías cardíacas obstructivas, como lo es la estenosis aórtica principalmente o la miocariopatía obstructiva hipertrófica, el mixoma auricular, las enfermedades del pericardio que generan una restricción al correcto funcionamiento del corazón, obviamente una disección de aorta puede hacerlo, un infarto de miocardio, las embolias pulmonares y la hipertensión pulmonar. El síncope en la hipertensión pulmonar, chicos, es de mal pronóstico. Así como también ustedes habrán visto que tenemos la, en la estenosis aórtica, ustedes habrán visto, tuvieron el teórico de valvulopatía, acuérdense que la estenosis aórtica puede dar disnea, dolor pecorrial o síncope como clínica, digamos como manifestación clínica. Esto se da por un gasto cardíaco fijo que produce, ahora vamos a ver bien la causa. Obviamente después tenemos las cuestiones eléctricas del corazón, como pueden ser las radiarritmias, con los bloqueos auriculoventriculares en los distintos grados, la difunción del nódulo sinusal, que puede generar una radicaria sinusal o un paro sinusal, y después las arritmias malignas o las taquiarritmias que generan, suelen ser causas de síncope, pero que al estudiar son muertes súbitas, muertes súbitas que revierten en forma espontánea, ahora vamos a hablar bien de eso. ¿Estamos? Muy común también las taquicardias ventriculares asociadas a canalopatías, que son patologías estructurales de los canales de los guiones, que esto es muy común, o suele ser la causa de taquiarritmias en los pacientes deportistas, que generan las muertes súbitas en los deportistas, donde tenemos el síndrome de Brugada, síndrome de CUTE corto, CUTE largo, ahora vamos a ver todo eso. ¿Estamos? Y obviamente en aquellos pacientes que tengan ya implantado un dispositivo de estimulación cardíaca externa, como son los marcapasos, los cardiofibriladores, que obviamente a un mal funcionamiento del mismo pueden generar. ¿Estamos? Fíjense que todas estas estructuras que vimos acá, todas estas causas, son por el gasto cardíaco fijo. O sea que cuando el paciente requiera hacer una actividad física un poquitito más fuerte, como está fijo el gasto cardíaco por la obstrucción al flujo, al correcto llenado del ventrículo, hace que el corazón no pueda acompañar esa actividad física y descienda en forma brusca la irrigación cerebral con el consecuente síntoma. Esto es el robo de la suclavia. Se da, chicos, porque hay una de las arterias suclavia, generalmente la izquierda, la más frecuente, se produce una aterosclerosis de la misma que puede ocluir. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una de las ramas de la suclavia, son las arterias vertebrales, que se dirigen a los costados de las vértebras hasta llegar al nivel cerebro para formar el polígono de Willis. ¿Estamos? Entonces, al estar obstruida la arteria suclavia del lado izquierdo, por ejemplo, antes del nacimiento de la arteria vertebral, lo que produce es como que la sangre hace este recorrido, saltea la obstrucción y la suclavia izquierda produce un robo, por eso justamente se llama el síndrome del robo de la suclavia, y disminuye la irrigación cerebral. ¿Estamos? Esto es más común en los pacientes añosos, se suelen ser sospechas cuando el paciente viene refiriendo episodios sincopales, y vos le tomás la presión de uno de los miembros, ¿está? Y es, o no se siente la presión arterial de uno de los miembros, o está francamente disminuida en comparación con el otro lado. Entonces, ahí hay que pensar que está siendo un síndrome de la suclavia, chicos. ¿Estamos? La hipotensión autostática, que como decíamos hoy, para dar la explicación a lo que preguntó el colega recién, nosotros normalmente cuando nos ponemos de pie, o estamos mucho tiempo parado, normalmente por una cuestión de la gravedad, hay una gran columna de sangre desciende hacia nuestros pies. Se calcula que aproximadamente entre 500 y 800 mililitros es lo que desciende en forma brusca. Obviamente que se distribuye entre el abdomen y los miembros inferiores. Obviamente esto también hace que disminuya el retorno venoso, y por lo tanto va a disminuir el gasto cardíaco. Nosotros tenemos mecanismos compensadores para tratar de evitar que esto se produzca y se sostenga en el tiempo para que se mantenga una correcta irrigación cerebral. Esto hace que se estimulen los vario-receptores aórticos y carotidios, y los cardiopulmonares, y van a estimular al sistema nervioso simpático, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando el tono vascular. Ahora, si esto falla, este mecanismo falla, no le da el tiempo para la correcta irrigación cerebral, y eso va a generar el síncope en el paciente. Por definición de hipotensión ortoestática, en la caída de 20 milímetros de mercurio de la presión sistólica o 10 de la diastólica, a los 3 minutos el paciente está despierto. Entonces, cuando yo tengo un paciente que refiere mareos en su casa, o sobre todo los abuelitos que dicen que por ahí están haciendo sus cosas y se emplean, se sienten mal, le tomamos la presión estando sentado o acostado, y después le tenemos que parar al paciente. ¿Estamos? Y controlamos nuevamente. Al menos 3 minutos el paciente parado, con mínimo 3 minutos, y volvemos a controlar. Si el paciente presenta una caída de 20 milímetros de mercurio o 10 de sistólica o 10 de la astólica, hacemos el diagnóstico de hipotensión ortoestática. Generalmente, muchas veces hay una intolerancia ortoestática, que son esos síntomas prodrómicos, que es cuando el paciente se levanta en forma brusca o cuando está mucho tiempo parado, empieza a presentar. Generalmente son bastante inespecíficos. Esto puede tener temblor, sudoración, palpitaciones, sensación de náusea, o incluso vómitos, diaforesis, visión borrosa, y obviamente desencadenar el 5. ¿Estamos? Esto, además de esta intolerancia ortoestática o esta hipotensión ortoestática, va a estar muy frecuente en los hacianos, puede estar favorecido en pacientes con deshidratación o dependiendo de la medicación del paciente, o que el paciente tenga de base una enfermedad autonómica primaria o secundaria, o sea que ya tenga una alteración en ese reflejo de compensatorio para evitar la hipotensión ortoestática. La hipersensibilidad del seno carotidio, esto es muy común en los ansiosos, se da porque los varoreceptores, sobre todo en el nivel de cero carotidio y de la carotidia interna, están muy sensibles y generan una gran estimulación. Es muy común en los ancianos. Y el diagnóstico generalmente es por exclusión. Una vez que descartamos todas las posibles causas que puedan generar ese síncope en el anciano, es indicativo de marca paso, pero esto lo nombro acá, vamos a pasar al final de la clase. Lo que más genera la hipersensibilidad del seno carotidio no es tanto la hipotensión que genera, sino la bradicardia que genera por la gran respuesta vagal. Por eso es indicativo de marca pasos. ¿Estamos? Muy bien. Después tenemos los reflejos circunstanciales, como son aquellos pacientes que ven sangre o que hacen alguna maniobra de valsalva que genera una descarga vagal y el posterior síncope. Yo tenía una compañera de la secundaria que ella tenía una alteración autonómica ya de nacimiento, que ella cuando se reía o cuando se tentaba mucho y hacía la maniobra de valsalva de la risa, se desmayaba, hacía síncopes. Obviamente, como todo adolescente maldito, nos empeñábamos todos los días de hacerle reír y que se caiga. Después vamos a ver qué son los tratamientos. Hoy en día, ella anda recontra bien. Pero Angapora era muy feo porque te puede reír, te puede dar gracia cualquier cosa y ella se tentaba, se desmayaba siempre. Obviamente, terminaba muchas veces golpeándose. Otras causas, como yo decía, que pueden estar favoreciendo o que pueden empeorar o favorecer la aparición de la hipotensión autostática de los pacientes que toman diuréticos, aquellos pacientes que toman bloqueantes alfa adrenérgicos, sobre todo, por ejemplo, los pacientes prostáticos, los hombres que toman tratamientos para la próstata. Por eso se suele sugerir, eso ya lo van a ver bien, si Dios quiere, el año que viene en urología, el tratamiento para las hiperplasias prostáticas con los bloqueantes alfa adrenérgicos. Se suele sugerir que el paciente tome a la noche cuando el paciente se va a acostar. Entonces, evitamos los efectos hipotensores que tienen eso. Obviamente, aquí los pacientes tratados para hipertensión anterior con los IECA, hay ciertos antidepresivos como los inhibidores de la monominaxidasa, que vamos a ver ahora cuáles son, que suelen estar también asociados a menor frecuencia, el alcohol, chicos, los bloqueantes ganglionares, los ciertos tranquilizantes o drogas que se utilizan, por ejemplo, para el tratamiento de epilepsia o algún otro trastorno neurológico, los vasodilatadores en general, pero sobre todo la hidroglacina, que son vasodilatadores centrales, y los hipotensores de acción central, como son el alfametildopa, que eso se utiliza sobre todo en el tratamiento de la hipertensión del embarazo, o la clonidina. Y después fíjense que tenemos enfermedades rarísimas, chicos, que son las insuficiencias autonómicas, donde ya el paciente de nacimiento ya viene con alteraciones de los varos receptores, ¿estamos? Pero de todos estos, chicos, los más frecuentes que suelen estar asociados son los diuréticos, lo que antes alfa-adrenérgico, que eran los pacientes para el tratamiento de la hiperplasia prostática, los antihipertensivos y el alcohol, ¿estamos? Entonces los diuréticos y el alcohol son los que más frecuentemente están asociados. Entonces hay que educar al paciente que va a tomar un antihipertensivo o un diurético, y que venga a los controles para así ajustar bien la dosis necesaria. Fíjense las cuestiones secundarias, chicos, obviamente el envejecimiento, como habíamos dicho recién, es muy común en los abuelitos, en los viejitos, más de 70 años de edad, que ante el cambio brusco de posición, prefieran mareo. Está, todos acá seguramente tenemos a nuestros abuelos, muchas veces a nuestros padres, si tienen la suerte de tenerlos con esa edad, o algún tío o lo que fuera, viejito, pregúntenle qué pasa si ellos se levantan de golpe, si no presentan mareo, esas cosas. Entonces hay que educar al paciente que podamos haber bien. Después hay enfermedades características neurológicas, como el guillambarré, las lesiones neurológicas centrales, como la esclerosis múltiple, o la encefalopatía de Bernique, etcétera, etcétera, etcétera. Adquiere importancia, sobre todo en pacientes jóvenes, chicos, las alteraciones neurológicas, en los pacientes chagásicos, o en los pacientes con HIV. Y las deficiencias de vitaminas, chicos, vamos a ver en neurología, que tenemos el síndrome cordonal posterior, que está causando, produce ataxia, y se puede dar por deficiencia de vitamina B12. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense de los más comunes, el envejecimiento, los trastornos metabólicos, como la diabetes mellitus, que produce una gran alteración autonómica, y las infecciones por HIV y chagas. ¿Estamos? Muy bien. En cuanto a la valvulopatía, o las mecánicas, como ustedes habrán visto seguramente, en la clase de valvulopatía, al tener una incapacidad de abrirse la válvula, produce un gasto cardíaco fijo. O sea que por más fuerte que se contraiga el corazón, la porción de sangre eyectada a través de la válvula siempre va a ser la misma. O sea que si empiezo a aumentar la demanda o la necesidad por actividad física, el corazón de ese paciente no lo puede suplantar, y por lo tanto produce disminución del riesgo cerebral y el posterior síncope. ¿Estamos? Después también este mecanismo se produce de la misma manera en la miocardiopatía hipertrófica. Fíjense, en este caso acá, ventrículo izquierdo normal, y acá tenemos una miocardiopatía hipertrófica asimétrica, ¿no? Con hipertrofia del septum, y justo está comprometiendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Para mí, para yo quedarme tranquilo lo más. ¿Se llega a ver la flechita cuando muevo, chicos, o no? Sí, profe. Sí, entonces. Bueno, entonces fíjense, nosotros al tener una hipertrofia del septum, obstruye parcialmente el tracto de salida del ventrículo izquierdo, entonces se comporta como que si estuviera estenosada la válvula órtica. ¿Estamos? Esto, paciente en reposo, puede ser que no presente ningún síntoma, pero ante un esfuerzo físico puede empeorar los síntomas. ¿Estamos? Se produce de la misma manera, chicos, ¿está? No se llena correctamente el corazón y encima tiene obstruido el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Fíjense, en este caso acá, una aurícula izquierda, donde tenemos un myxoma auricular, que es el tumor más frecuente a nivel cardíaco, ¿está? Este es un myxoma, fíjense, pediculado, y muchas veces adquieren gran tamaño y se apoyan por su peso sobre la válvula mitral. Entonces, cuando se abre la válvula mitral, el ventrículo izquierdo no se puede llenar correctamente porque este myxoma está provocando una obstrucción al flujo entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Obviamente, el tratamiento de esto es quirúrgico, ¿está? Y generalmente se hace diagnóstico ecocardiográficamente. Fíjense, esto es un caso que yo tuve en el hospital Perrando, en donde yo hice la residencia, en el año 2000... Acá está, mirá. 11 de marzo del 2014, chicos, ¿está? Era residente no visto, no tenía un año de residente todavía. Está... Fíjense acá, esto es una paciente que vino, consultó por dos situaciones, hacía cuadros sincopales, está, y tenía insuficiencia cardíaca, o sea, sin insuficiencia cardíaca, edema en el interior, ingulguitación yugular, dinerprosística, no tuvo una... Presten atención, chicos, al pericardio calcificado que tiene esta paciente, ¿está? Esta es una tomografía de toras de la paciente, y esto es anormal. Todo esto blanco que se ve acá es la calcificación. Fíjense, yo voy a ir avanzando, y presten atención, como todo el corazón, ¿estámos? Estaba calcificado. ¿Estámos? Esta mujer estaba haciendo una pericarditis constrictiva por una calcificación del pericardio. ¿Estámos, chicos? Patologías rarísimas, chicos. Yo en la residencia tuve la oportunidad de ver dos, así. Los pacientes vinieron por lo mismo, generalmente cuadros psicopales e insuficiencia cardíaca. ¿Está? Impresionante la calcificación de este pericardio, chicos. Esta mujer fue operada, ¿está? Y cuando se operó, yo tenía los videos de eso, no sé qué pasó, chicos, realmente perdí. ¿Qué edad tenía? Tenía 54 años aproximadamente. De nuevo. Sí. A ver si no figura la edad de ella, porque viste la tomografía suele en figura. No, no está. Capaz yo tapé acá cuando tapé el nombre de la paciente a ver tapado. Cuando abre, nace la esternotomía, chicas, era un huevo de ñandú, ahí, ¿está? Que veía que se movía. Tuvieron que esterilizar una pinza común, una pinza grande, para poder romper todo ese pericardio calcificado y se veía abajo el corazón latiendo, chicos. Realmente una situación rarísima. Además, creo que mis jefes, los que eran mis jefes en la residencia, presentaron este caso en un congreso porque son raros estas pericarditis de esta característica. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Pericarditis constrictiva. Esto hace que el ventrículo no se pueda relajar normalmente, ¿está? Entonces se llena poco, por lo tanto, expulsa poca sangre hacia adelante. y ante un mínimo esfuerzo físico hace el síncope. ¿Estamos, chicos? Obviamente, los síndromes aórticos. Sí. Una vez que se les salió toda la pericarditis, ¿volvió a tener todo normal? Mejoró los parámetros ecocardiográficos, mejoró su insuficiencia cardíaca, y después, yo sinceramente te digo, no la volví a ver porque ella sale de la unidad coronaria donde yo hice mi residencia y se atendía en forma ambulatoria. Yo no la volví a ver a la paciente después. Pero la paciente... ¿Ella siguió con insuficiencia cardíaca? No, mejoró los parámetros hemodinámicos ecocardiográficamente. Igual debería hacer el control en forma ambulatoria para ver cómo queda en el postoperatorio, que eso yo ya no te puedo decir. Debería mejorar todo, debería mejorar todo, ya que el único problema que tenía la paciente era que el corazón no se podía relajar. No había un problema en la sístole, el problema era la diástole, por eso no se podía relajar. No sé cómo evolucionó esta paciente después, ¿sabés? Muy bien. Obviamente la disección de aorta, que es el desgarro de la íntima, de la capa media, me puede generar. Fíjense en esta tomografía acá, cómo se ve, ya incluso se ve una aorta dilatada, ¿estamos? Esta es la aorta ascendente y esta es la aorta descendente. Acá se ve la... ¿Llegó un show estructural, doctor? Claro, no llegó a tener show productivo, ¿está? No llegó. Pero estaba yendo hacia ese camino, ¿está? Por eso se la operó. Fíjense acá, chicos, cómo se ve, esto es la luz normal de la aorta donde se ve el contraste, acá se puede ver el desgarro de la íntima y cómo la sangre está entrando entre la íntima y la capa media. ¿Estamos? Muchas veces cuando compromete la aorta ascendente puede agarrar el callado aórtico y comprometer las carótidas que están saliendo y me va a generar el síncope. ¿Estamos? Ya vamos a hablar después, porque a mí me toca dar la clase de síndromes aórticos, la clasificación de Stanford, que es tipo A cuando compromete la aorta ascendente y la tipo B cuando es la aorta descendente. También está clasificado en tipo 1, 2, 3, porque acá está resumido la clasificación de debaca y también, pero eso ya vamos a ver cuando veamos disección de aorta. Obviamente el infarto agudo de miocardio puede ser una causa de síncope, ¿estamos? Fíjense en la evolución de la patología aterosclerótica como veíamos en terapéutica hasta que se produce la obstrucción. Fíjense acá se produce un accidente de placa, ¿estamos? En este caso el electrocardiograma que vemos acá abajo es un infarto agudo de miocardio extenso, anterolateral extenso, o sea, el territorio comprometido es importante y eso obviamente puede hacer que disminuya la fuerza con la contracción cardíaca, disminuye el riesgo cerebral y el paciente hace el síncope. ¿Está? Hipertensión pulmonar, ¿estamos? Puede generar también la presencia de síncopes, además en los pacientes con hipertensión pulmonar como vamos a ver en la clase de hipertensión pulmonar y TEP, tienen la mayor predisposición a formación de trombos intramurales y desprendimiento con el consecuente TEP después que también es una causa de síncope. ¿Estamos? Fíjense la bradiarrhythmia, arriba tenemos un electrocardiograma normal y sinusal, abajo tenemos una bradicardia sinusal, una frecuencia cardíaca muy lenta, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 60, 10 latidos por minuto el paciente, ¿estamos? Y fíjense acá una pausa sinusal, chicos. Ya vamos a ver bien el electro, pero ustedes ya habrán visto electrocardiograma normal, entonces fíjense que tenemos la onda P que está seguida de un complejo QRS, tenemos una onda P seguida de un complejo QRS y después no tenemos nada, ¿está? Hay una pausa sinusal que llega a ser representativa cuando tiene más de 3 segundos. Realmente las pausas sinusales son representativas o dan síntomas cuando son más de 3 segundos de pausa. Esto porque hay una enfermedad del nódulo sinusal. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Fíjense en este holter de un paciente, esto yo saqué de un caso clínico, un paciente que hacía síncope a repetición con antecedentes de fibrilación auricular, pensaban que estaban haciendo eventos cardioembólicos cerebrales, se descartó la presencia de trombo dentro de la aurícula sospechada por el paciente que tenía una fibrilación auricular, se le pidió un holter y se constata una pausa sinusal en el holter. Fíjense, una pausa de 3 segundos y medio. Yo lo había dicho recién para que sea representativo o que dé síntomas, 3 segundos suele ser lo mínimo que se necesita. Este tenía 3 segundos y medio y coincide con una enfermedad del nódulo auriculoventricular. ¿Estamos? Fíjense, esto es otro ejemplo de una pausa sinusal, donde el nódulo sinusal deja de generar estímulo y se genera la pausa siguiente. ¿Estamos? Fíjense, otro ejemplo, una pausa de 3, casi 4 segundos que generó síntomas. ¿Estamos? Muy bien. Un bloqueo auriculoventricular completo, vamos a ver que está el síndrome de Stock-Adams, el síndrome de Stock-Adams es el síncope secundario a un bloqueo auriculoventricular completo. ¿Estamos? Ya vamos a ver bien cuando se vean bradiarritmias, ¿está? Pero el bloqueo auriculoventricular completo, las aurículas laten por un lado y los ventrículos laten por otro, ¿está? Entonces se dice que la onda P va por un lado y el QRS va por otro lado. ¿Por qué? Porque el impulso auricular no puede pasar o no puede atravesar el nódulo auriculoventricular. Las taquiarritmias obviamente, como la taquicardia ventricular, ritmo importantísimo, esto es un ritmo de paro cardíaco, chicos, por lo tanto yo insisto hasta el cansancio de que ustedes logren identificar esto. Siempre, todos los años, hace varios años que soy profesor y hago el mismo chiste, ahora ya no existe más, digamos, fue un meme del momento, pero esto, cuando vemos esto, tenemos que saber como el negro de WhatsApp, digamos, ya sabemos lo que viene, ¿está? Entonces, hay que tener presente. Todavía hemos hablado hoy de las canalopatías, que son aquellas alteraciones en los canales iónicos de los miocardios, que generalmente estos pacientes en reposo, los pacientes tienen un electrocardiograma totalmente normal, ¿estámos? Y suele estar favorecidos por el ejercicio de las alteraciones. La principal alteración de esto es que o se alarga el QT o se acorta el QT y eso favorece a la presencia de un fenómeno que se llama RT, como vamos a ver ahora, y la posterior arritmia maligna. Fíjense que la mayoría de los síndromes de los QT largos o los QT cortos se aparecen durante el ejercicio, ¿estámos? Las emociones, ¿estámos? Y lo peor de todo, aquellos que aparecen durante el sueño, ¿está? Esto es lo que yo les decía, las estrasístoles ventriculares son estructuras que generalmente ante situaciones sanos, pacientes sanos, no suelen tener mayor importancia, ¿está? Pero sí adquieren mucha relevancia en este tipo de pacientes. Y hay un fenómeno que se llama R sobre T. Generalmente yo tengo una onda P en complejo QRS y la onda T. Y una estrasístole. La estrasístole por definición es un latido anticipado, un delatido precoz, un latido prematuro. Pero cuanto más cerca está la estrasístole de mi onda T final, hay más riesgo de que me genere un fenómeno que se llama R sobre T. ¿Estámos? El fenómeno R sobre T desencadena arritmias malignas, principalmente taquicardias ventriculares polimórficas. Fíjense en este caso acá, chicos, tengo un electrocardiograma de un paciente extremadamente patológico. Fíjense, este es el latido normal de mi paciente y este es la estrasístole. Latido normal, estrasístole. Incluso en este momento se organizó la estrasístole y esto se llama en vigeminia porque tengo un latido normal, una estrasiste. Un latido normal, una estrasístole. ¿Estamos? Fíjense, acá aparecen dos estrasístoles juntas. ¿Estamos? Esto se llama estrasístoles en ventriculares en dupla porque hay dos estrasístoles juntas. Y fíjense, acá aparece una estrasístole y la siguiente estrasístole, el chito, desencadena una taquicardia ventricular polimórfica. Esto es ritmo de paro, chicos, es incompatible con la vida la taquicardia ventricular polimórfica. ¿Está? Muy bien. Fíjense acá, tengo un electro de base que es marcadamente patológico con las ondas T invertidas, ¿Está? Y fíjense como acá sobre el final de la onda T de este complejo aparece la estrasístole ventricular. ¿Estamos? Me genera el fenómeno R sobre T y ahí se pudrió todo. Esto es incompatible con la vida, chicos, acá el paciente está en paro cardíaco. Por eso son ritmos fundamentales que ustedes aprendan, no importa la especialidad que ustedes hagan, tienen que saber porque en esto es indicativo de iniciar RCP en el paciente. ¿Estamos? Acuérdense, las taquicardias ventriculares hasta el cansancio, ¿Está? Ustedes tienen que ver esta imagen y se tienen que representar las taquicardias ventriculares. A mí me hace acordar a un jefe que yo tenía al doctor Nufamer, él era cardiólogo y clínico a la vez, sabe muchísimo porque todavía fue una de mis grandes torturas en la residencia y hay veces que estábamos en la urgencia y él te decía mira, esto es, por ejemplo, esto es una TV. Y vos le decías ¿Por qué? Y él decía mira, no sé por qué, pero es una TV. El ojo entrenado, ¿Está? Después vos te podés describir bien, pero acuérdense chicos, ¿Estábamos? Taquicardia ventricular o valeteo ventricular que es prácticamente lo mismo, chicos, ritmo de paro cardíaco, esto el paciente no tolera mucho tiempo, enseguida entran paro cardíaco, ¿Está? Después están las alteraciones de la conducción como el síndrome de Brugada en el que patológicamente hay un as anómalo que es el as de Kent ¿Está? Que saltea el nódulo aurículo ventricular y esto hace que haya un PR cortito, ya vamos a ver bien cuando veamos arritmias esta, ¿Está? Generalmente si esto no tiene síntomas no genera nada, pero muchas veces puede generar muerte súbita, ¿Estámos chicos? Muy bien. También obviamente tenemos los síncopes de causas desconocidas, aquellos síncopes que empezamos a estudiar al paciente y no encontramos ninguna probable causa, ¿Está? Generalmente son situacionales o hipotensión ortoestática. ¿Cómo yo hago el diagnóstico del síncope? Obviamente con un buen interrogatorio y un buen examen físico, ¿Está? El 25% del diagnóstico estamos es se logra con una correcta anamnesia y una exploración. O sea que es difícil encontrar el diagnóstico etiológico de entrada, ¿Está? pero siempre hacer hacer mucho hincapié en este tipo de preguntas. ¿Perdió totalmente el conocimiento del paciente o el paciente quedó escuchando, logró estar conectado con el entorno? Si el paciente no perdió totalmente, o sea, él perdió el tono postural pero escuchó que le hablaban, todo, todo, eso no es pérdida del conocimiento, eso no es un síncope. Que la pérdida transitoria fue bruta, o sea, el paciente estaba bien y hizo el síncope la pérdida transitoria del conocimiento. Si se recuperó espontáneamente y totalmente el paciente no quedó con ninguna secuela y si el paciente se cayó. Generalmente es otra cosa, chicos, cuando el paciente hace el síncope el paciente se cae, se desploma en el piso, chicos, y suele tener signos de golpes por la caída en el piso. ¿Está? Van a ver, se van a cansar de ver en las guardias, chicos, aquellas crisis de ansiedad, aquellas crisis de histeria, que antes era más común en la mujer, hoy también se ven los hombres, ¿está? Vienen aquellos que le borrearon, vienen con un ataque de borreo, con un ataque de histeria, ¿está? Y imita un desmayo, ¿está? Pero generalmente los pacientes se sostienen, caen sobre la camilla y se sostienen, entonces hay que tratar de hacer bien el diagnóstico diferencial. ¿Y un AIT, doctor? ¿Como diagnóstico diferencial también? ¿Cómo? ¿Un AIT? ¿Un AIT? ¿Un accidente isquémico? Claro, un accidente, obviamente, obviamente, que incluso yo describí hoy al principio, está, pero obviamente si el paciente viene con un síncope y yo le tomo la presión y tiene 200 de sistólica y 100 de diastólica, yo puedo asumir que es un AIT, está, ahora si tiene normal la presión y probablemente no sea un AIT, ¿estámos? Siempre, obviamente, hacer el correcto interrogatorio una vez que el paciente, que podamos hablar con el paciente, si él ya no tiene alguna enfermedad de base, alguna comorbilidad, si toma alguna medicación, si ya no tiene o si ya no le dijeron que alguna vez tenía alguna alteración para obviamente buscar la probable causa en ese caso, ¿estámos? Siempre preguntar si antes del evento no sintió palpitaciones, ¿está? Porque muchas veces el paciente dice yo estaba bien y empecé a sentir unas palpitaciones y me desmayé, perdí, me caí, ¿está? Suele ser sugestivo de las bradiarritmias. ¿Y un medicamento que tome puede ser que le cause el síncope o no? Sí, más o menos toda la lista que hoy yo le pasé, los diuréticos, los, 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 ¿cómo se llama? Los, los que antes alfa adrenérgicos como son los para el tratamiento de la hiperplasia prostática, la tamsulosina, el finasteride, los, los IECA, los ARA2, los ciertas drogas, ¿cómo es? Ciertos antidepresivos como los IMAO, etcétera, etcétera. También hay que ver si el paciente es diabético y capaz se hizo mal su dose de insulina o tomar más su medicación y su cuadro de hipoglucemia y le generó el síncope, ¿estámos? Hay que evaluar siempre la periodicidad y la cantidad de casos que tiene en la historia, porque el primer caso del paciente ya viene teniendo episodios habituales ante ciertas circunstancias, como hablábamos hoy preguntaba el compañero el tema del tono postural, por ahí viene una persona que está desmayada que había tenido el desmayo y le preguntaba qué estaba haciendo el paciente y estábamos haciendo una cola para comprar algo, estábamos en un acto, lo que fuera, es lo más probable que sea un síncope ortostático, ¿estámos? Y obviamente siempre preguntar la duración, ¿estámos? La duración y si antes de la pérdida del conocimiento el paciente tuvo algún síntoma prodrómico, si le dio ganas de vomitar, si no transpiró, etcétera. Esto es un algoritmo bastante engorroso parece al principio, pero es bastante práctico para hacer un diagnóstico rápido, ¿está? Si el paciente viene o si estamos nosotros en una situación y vemos que el paciente cae en el piso, nosotros tenemos que descartar si realmente perdió transitoriamente el conocimiento. ¿está? ¿Por qué le digo esto? Porque le repito, hay veces que el paciente por ahí se desmaya por pérdida de fuerza o lo que fuera, pero no se desconecta el estado de conciencia del paciente, él escucha siempre que estamos al lado del todo, ¿está? Entonces no hay una pérdida transitoria del conocimiento. Entonces yo puedo asumir que puede ser tranquilamente una caída o cambio del estado de ánimo del paciente. Ahora, si hay una pérdida transitoria del conocimiento, nosotros tenemos que preguntar o ver si el inicio fue rápido, cuánto duró, si fue transitorio, o sea, se apareció y se fue solo y si el paciente una vez que recupera el estado de conciencia se recupera totalmente, ¿estámos? si no tiene esto, probablemente sean otras causas, puede ser una muerte súbita evitada, o sea, el paciente hizo un episodio de TB o una arritmia maligna o una bradia arritmia y cayó, ¿estámos? O el paciente obviamente en todo estado de coma por la patología que fuera. Ahora, si tiene la pérdida transitoria del conocimiento y cumple con esta característica, obviamente hay que descartar que no sea de origen traumático, un garrotazo en la cabeza le va a hacer perder el conocimiento transitoriamente, un traumatismo, digamos, una piña que le peguen al paciente, el paciente va a quedar con pérdida transitoria del conocimiento, ¿estámos? Entonces tengo que ver si es traumático o no traumático, ¿estámos? De los no traumáticos una de las posibles causas puede ser el síncógeno, ¿estámos? Puede ser psicógeno como hice yo, pues un ataque de histeria, una crisis esquizofrénica, un trastorno de ansiedad, puede ser una un estatus convulsivo o un episodio de epilepsia, ¿estámos? O alguna otra causa infrecuente de pérdidas de trastornos del conocimiento. ¿Está? Es bastante doloroso, pero sí. Te hago una consulta. ¿El drop attack se considera diagnóstico diferencial o una forma clínica del síncope? En realidad se... ¿Daco? Claro. Yo leí que un paciente con bloqueo aurículo ventricular puede presentar por eso quería saber. Claro, no, no. Son diagnósticos diferenciales, ¿viste? El drop attack es muy parecido a decir al síndrome de Stock-Adam, ¿viste? Que es secundario o la pérdida brusca del... ¿cómo es? Del tono postural secundario a o a una disminución brusca de la frecuencia cardíaca o a una disminución brusca del tono como es de la irrigación cerebral que puede ser por alteración vértebro-grasilar o etcétera, etcétera. ¿Está? Generalmente se le puede decir que el drop attack es una causa de síncope, pero el drop attack como definición tiene sus causas específicas. ¿Estamos? Muy bien. Un segundito, chicos, que tengo que muy bien. ¿Estamos? Continúo. Bien. Entonces, para hacer el diagnóstico o el examen físico que vamos a evaluar en estos pacientes con sospecha de 5, probablemente, si yo sospecho hipotensión autostática, dijimos que la definición era la disminución de 20 milímetros de la sistólica o 10 de la diastólica a los 3 minutos del paciente estar de pie. Eso podemos hacer tranquilamente en la guardia. En el síndrome de taquicardia autostática postural es aquellos pacientes que al ponerlo de pie en forma brusca aumenta la frecuencia cardíaca como mínimo van a leer en varios lugares distintos puntos pero ponemos 30 latidos en la frecuencia cardíaca aumenta en forma brusca en los próximos 5 minutos. ¿Estamos? Con síntomas de intolerancia autostática o sea, el paciente puede llegar a tener como mareo o malestar sudoración. ¿Estamos? La hipersensilidad al masaje hipersensilidad al senocarotilio perdón se hace el masaje al senocarotilio obviamente se ve la respuesta que puede hacer pues esto puede generar una asistolia escarnibida y cardioinhibitoria es más el masaje del senocarotilio se utiliza para tratar ciertas taquiarritmias como ya vamos a ver cuando veamos taquiarritmias ¿Estamos? También disminuye una disminución perdón provoca una disminución de la presión anterior asistólica ¿Estamos? Y que normalmente es que obviamente esto sea transitorio cuando yo le hago a cualquier persona normal y no genere síntomas ¿Estamos? Ahora si a los 3 segundos del masaje del senocarotilio ¿Estamos? Me provoca una bradicardia extrema es una pausa sinusal de más de 3 segundos una disminución de la asistólica de más de 50 milímetros de mercurio yo digo que hay una hipersensibilidad del senocarotilio y ese paciente tiene el diagnóstico etiológico eso es muy común sobre todo en los abuelos que usaban mucho los abuelos se dan de corbata utilizar camisas con corbata entonces incluso la simple compresión de la corbata en el cuello le puede generar el síncope ¿Estamos? Entonces si yo tengo cualquiera de estas respuestas y el paciente genera síntomas que puede ser el síncope hago el diagnóstico de la hipersensibilidad del senocarotilio ¿En laboratorio qué podemos llegar a encontrar y que sea de relevancia? obviamente hay que ver los valores de glucemia perdón chicos ¿Qué dice acá? ¿En la copperdida y la etapa pasa igual? Sí en realidad en la copperdida y la etapa puede generar síncope pero es más asociado a la insuficiencia cardíaca ¿Está? Después dice eso puede dar tras realizar esfuerzos disculpen chicos que recién vi que preguntaron hoy esto y bueno el último me preguntan al final de la clase ¿En qué quiere que le responda? En el laboratorio obviamente sí y la maniobra de Valsalva modificada para el ataque supraventricular que hace con respirar una eringa que hace una maniobra ¿Puede causar esa bradicardía mayor de 3 segundos también? Sí obviamente porque el masaje el seno carotillo lo que hace es eso es estimular los valores receptores en forma directa cualquier maniobra de Valsalva incluso van a ver eh he visto videos en YouTube y en otros lugares pacientes que están con ataque de arritmia que le están haciendo infrar un globo infrar un globo y le levantan las piernas en forma brusca ¿Está? Entonces genera la Valsalva de la compresión abdominal mientras infla el globo y eso aumenta el tono vagal digamos ¿Está? Sirve para el tratamiento de las varias arritmias obviamente perdón ataque arritmias ¿Está? En electrocariograma obviamente puedo llegar a encontrar la alteración eléctrica ¿Está? Con el cuté corto o largo o los golpes son white puedo encontrar la abrugada con las alteraciones características ni hablar de los bloqueos las bradias arritmias o las taquias arritmias ¿Estamos? El ecocariograma me sirve para ver las alteraciones estructurales del corazón o sea vamos a ver el estado de la válvula sobre todo la órtica y la mitral me va a ver para ver cómo está el tamaño del séptum y de la pared libre me va a ver me va a permitir ver cómo se mueve el corazón la presencia de un mixoma auricular la presencia de alguna comunicación interventricular me va a permitir ver cómo está el pericardio por ahí está lleno de líquido está haciendo un derrame pericárdico y eso me va a generar una ¿Cómo es? una cardiopatía o una insuficiencia cardíaca diastólica con el consiguiente síncope etcétera las pruebas de esfuerzo del cateterismo cardíaco para ver si puedo desencadenar el síntoma pero el paciente te dice que cada vez que sale a correr presenta mareos y síncope y en reposo el paciente está todo normal entonces ahí está indicado hacerle unas pruebas de esfuerzo y una ergometría el holter o la bacterometría como vimos hoy ¿qué sirve? porque muchas veces el paciente refiere síntomas o si refiere palpitación en forma intermitente durante el día y justo en el momento que le controlamos en el consultorio el paciente está normal el electo cardíaco a él entonces le colocamos el holter de 24 horas y evaluamos a ver si presenta alguna alteración la telemetría en el caso de los pacientes que tengan un marcapaso la telemetría es el el estudio el procedimiento por el cual se estudia cómo están los valores del marcapaso el registro RATE es se utilizan aquellos pacientes por ahí que refieren síntomas en forma intermitente durante el día le hacemos un holter y al paciente no encontramos nada y el paciente sigue teniendo episodios sincopales el RATE es como un dispositivo así como un USB como un pendrive que se coloca acá inmediatamente por debajo del apéndice sifoide como si fuera un marcapasito con un catéter al corazón y eso se le deja dos o tres meses al paciente el tiempo suficiente para que tenga varios episodios para estudiar y ahí vemos si el síncope del paciente es de causa arritmica o no ¿estamos? obviamente los estudios electrofisiológicos para ver si yo puedo ver el estado del nódulo sinusal del nódulo auriculoventricular para ver si hay presencia de talcarias paroxísticas supraventriculares que pueden ser causas de esto para ver si puedo desencadenar taquiarritmias malignas como la taquicardia ventricular o la fibrilación auricular sobre todo en los pacientes chagásicos es muy útil esto ¿estamos? y la prueba de la mesa masculante o el tilt test también que sirve mucho ¿está? esto es un video representando lamentablemente por Zoom no se puede reproducir pero le hice varias capturas ¿estamos? fíjense acá la paciente está polimonitoriado monitorizada digamos ¿está? muy bien tiene un acceso venoso periférico ¿estamos? pueden ver que está conectado a un monitor de un electrocardiógrafo digamos ¿no? para evaluar a ver cómo está la respuesta de la paciente dependiendo de la de cómo va evolucionando perdónenme en cuanto a la prueba ¿estamos? fíjense obviamente la paciente tiene que estar sujetada porque si no se le levanta se me cae se me revienta la jeta la paciente y se va a ir con dos dientes menos por tu culpa fíjense que esta prueba de la mesa basculante o el tilt test consiste en ir cambiando la paciente de postura a veces que se hace en forma brusca y se la sostiene para ver cómo responde estamos chicos fíjense acá tenemos el monitor de la paciente una presión de 120-80 está bastante bien una frecuencia cardíaca de 71 latidos por minuto y una saturación de 96% o sea todo normal estamos fíjense se le empieza a colocar esta paciente quedó en posición así tipo bipedestación por X cantidad de minutos estamos y la paciente empieza a presentar síntomas estamos fíjense acá como ya empezó a bajar la presión prácticamente no se detecta la presión acá en el monitor la paciente está en Saturno en este momento fíjense acá la presión chicos justo se cortó mira recién me di cuenta 40-20 chicos la presión estamos hizo una hipotensión ortostática estamos al quedar el bipedestación estamos la paciente generó el el cuadro sincopal que tiene de llamativo esto de impresionante chicos que cuando la colocamos en en forma horizontal levantamos un poquitito las piernas para mejorar el retorno venoso la paciente drásticamente mejora o sea se despierta está muy bien acá están todos los tipos de respuestas que puede haber estamos una consulta perdón no te escuché como parecía que tenía una vía que le están pasando por la vía no solución fisiológica no más bueno estos pacientes tienen que tener un acceso venoso mira si la paciente por ahí hace el síncope y baja tanto la presión que le cuesta recuperar entonces suele tener que expandir al paciente para recuperar por ahí el paciente una vía de rescate doctor claro una vía de rescate por ahí te hace una TV la paciente por la radicaria extrema te hace una taquicaria ventricular y vos tenés que estar preparado para poder actuar y hacer un recete avanzado con drogas ginotrópicas etcétera etcétera está ese acceso siempre o sea esos procedimientos siempre se hacen con un acceso venoso ¿está? doctor ¿está? sí a ver dónde está bueno no veo el suelito pero el suelito está limpio muy bien ¿hay algún caso en donde se deba repetir esta maniobra? ¿cómo se deba repetir esta maniobra? claro por ejemplo que el paciente una vez no presente ¿qué maniobra? ¿la del tiltest? la del tiltest sí o siempre ya en la primera vez si el paciente presenta 5P ya lo diagnostico perdón chicos se me cortó el el internet ¿qué me ¿cómo? ¿me puedes repetir la pregunta por favor? sí profe si hay alguna vez o algún caso en donde el paciente en la primera vez no lo presente y se deba repetir el estudio sí obviamente se puede pedir porque por ahí volve a pedir por primera vez el tiltest y viene con un tiltest negativo ¿está? y el paciente después vuelve a referir que se fue al banco estuvo no sé haciendo cola y se sintió mal se mareó y vuelve a la consulta entonces le podemos volver a pedir el estudio obviamente así como se le puede pedir otro electrocardiograma como se le puede pedir otro holter estos estudios se le pide siempre que vos los consideres hay que una vez que ya da negativo ya está queda totalmente descartado este estudio ¿estamos? muy bien estamos hasta acá chicos una vez que nosotros llegamos a la probable causa del síncope obviamente el tratamiento es tratar la causa y fundamentalmente educar al paciente porque muchas veces como vimos el síncope ortostático que es el más frecuente es una cuestión de educar al paciente ¿estamos? muy bien si fíjense acá acá están todas las posibles causas si estamos en causa cardíaca obviamente por arritmias cardíacas ya sea gradio o taquiarritmia se hace tratamiento específico si una cuestión estructural por ejemplo por una valvulopatía tengo una astenosia aórtica o una hipertrofia ventricular lo que se hace es el tratamiento de la valvulopatía y solucionamos el síncope ¿estamos? si hay un aumento de reflejo del seno o una intolerancia ortostática hay que ver obviamente si el paciente si produce muchas veces en el día o si son en formas esporádicas ¿está? y generalmente educar al paciente ¿estamos? si yo tengo obviamente la hipersensibilidad del seno cardíaco como vemos ahora o enfermedades como justamente me preguntaron ahora yo tengo por ejemplo 5 que es en paciente con miocardiopatía dilatada yo tengo que considerar sobre todo con la chagásica tengo que considerar la colocación de un cardio fibrilador implantado ¿estamos? muy bien fíjense acá en los niveles de indicaciones el tratamiento de la hipotensión arterial o sea cuando yo trato y con qué yo trato generalmente la hipotensión arterial chicos no tiene un tratamiento específico sino tratar de mantener al paciente lo más hidratado posible y ajustar el consumo de sal estos pacientes a diferencia de la hipertensión arterial deberían consumir un poquitito más de sal de lo habitual ¿estamos? lo que se puede generar yo tuve solo un paciente que requería porque realmente no podía levantar su tensión arterial y andaba con somnoliento todo el día es la amidodrina la amidodrina es una droga que lo que hace estimula el sistema nervioso simpático periférico aumentando el tono vascular y así tratando de mantener una presión sistólica por arriba de 90 y que la paciente no presente síntomas ¿estamos? muy bien pero la correcta hidratación y el correcto consumo de sal de mi paciente ya suelen ser suficientes fíjense acá el síncope debido a arritmias chicos ¿está? en qué pacientes yo está indicado la estimulación o sea la colocación de marcapasos chicos ¿está? fíjense acá enfermedades del sonólogo sinusal comparadas de más de 3 segundos que tienen síntomas ¿está? es indicativo de colocar un marcapaso en las enfermedades del nóbulo sinusal con síncope y que presentan o sea se le hace un estudio electrofisiológico y presentan un tiempo de recuperación del nóbulo sinusal patológico ya es indicación de marcapaso en las enfermedades del nóbulo sinusal con síncope y pausas asintomáticas más de 3 segundos ¿está? hay que también evaluar por ejemplo un paciente de 50 años de edad que maneje la ruta no lo puedo dejar que haga pausas de 3 segundos y por más que no tenga síntomas porque en algún momento lo va a hacer va a presentar un síncope y puede obviamente tener un accidente los síncopes asociados a bloqueo auriculo-ventricular completo o bloqueos de segundo grado avanzado o sea que están con una radical de muy estema aquellos pacientes que hagan episodios sincompales que tengan un bloqueo de rama izquierda de base o bloqueo de rama derecha y yo le hago un estudio electrofisiológico y encuentro que el nóbulo sinusal o el nóbulo auriculo-ventricular está enfermo ya tiene indicación de marca paso ¿estamos? en cuanto a la ablación en las taquiarritmias estamos que los pacientes que yo haya demostrado en el electrocaniograma o en el estudio electrofisiológico que tengan taquiarritmias que pueden ser en forma como es aisladas entonces eso tiene indicación de ablación de la arritmia y el cardio defibrilador implantado son aquellos es un aparato parecido a un marca paso que sirve para detectar la presencia de taquiarritmias malignas en pacientes que tengan una enfermedad estructural esto es muy común en los pacientes chagásicos chicos en los pacientes que hayan tenido un infarto por ejemplo que hagan como queda esa cicatriz esa fibrosis generan episodios de taquicardia ventricular entonces esos pacientes imposibles quedan de todo el día con un cardio defibrilador al lado entonces ¿qué es lo que se generó? un dispositivo parecido a un marca paso que lo que hace es detectar la taquiarritmia y le hace una descarga el problema es que el paciente está despierto cuando le hace esa descarga es bastante molesto para el paciente ya vamos a hablar después de eso de taquiarritmia o que en un estudio electrofisiológico en un paciente que ha tenido un infarto por ejemplo y hace episodios cinco pales yo le puedo pedir en un estudio electrofisiológico a ver si me desencadena episodios de taquicardia ventricular en esos pacientes tienen indicado la colocación de un cardio defibrilador implantado generalmente entonces las patologías relacionadas al síncope cuando yo hago el diagnóstico de síncope y tengo una de estas causas que recién vimos acá lo ideal es tratar la causa de base que solucionamos el problema ¿Puedo repetir? ¿Se me cortó? Sí, ¿no? Sí Sí, no a mí se me te lo menos entonces lo ideal es tratar de encontrar la causa la causa más frecuente de síncope es la hipotensión ortoestática o el síncope ortoestático como se le dice ¿Está? Aquellos pacientes que están mucho tiempo parados aquellos pacientes que se levantan de golpe o hacen un cambio postural de golpe están muy relacionados con la deshidratación ¿Estamos? Entonces a los abuelitos es muy común que vengan a los abuelitos doctor me mareo cuando quiero hacer mis cosas me mareo y por ahí el abuelo pasa todo la abuela pasa toda la mañana va riendo haciendo sus cosas y claro en algún momento se empieza a marear porque está mucho tiempo parada la abuela lo que hay que hacer hay que educar al paciente explicarle que obviamente se mueva con cuidado antes de levantarse de la cama que primero se siente espere unos segundos y después se incorpore tratar de evitar hacer cambios bruscos del tono postural si obviamente si estamos hablando de alguna cardiopatía estructural como una estenose aórtica o una miocardiopatía hipertrófica derivarlo al cirujano cardiovascular para tratar de solucionar el tema acuérdense que ya habíamos dicho esto que toda valvulopatía moderada severa con síntomas el tratamiento del reemplazo valvular o por lo menos la plastía valvular yo tengo una estenose aórtica y el paciente tiene síncope eso es indicativo del reemplazo valvular ¿estamos chicos? muy bien dice entonces un paciente de 56 años con presión de 90 a 70 sin síntomas no necesita tratamiento no no necesita tratamiento obviamente generalmente hay que hacer el seguimiento probablemente sea femenino las mujeres más común que tengan estos valores de presión entonces no se hace nada se le explica bien nomás que tenga cuidado que se mantenga correctamente hidratado porque este paciente se deshidrata y está a un puntito de estar hipotenso ¿estamos? muy bien el tema donde pueden leer chicos y esto está prácticamente sacado de de Farreras yo utilicé mucho el Bramwell que es nuestro libro nuestra biblia para los cardiólogos está pero no no está muy distinto que el Farrera y eso está bien un tema interesante chicos ¿estamos hasta acá? bien obviamente después les voy a compartir la diapositiva la voy a mandar a la doctora Sosa yo no sé si la doctora Sosa está subiendo mi diapositiva en la plataforma para que todos ustedes tengan entonces puedan leer la diapositiva la miadurina lo que hace es que aumenta el tono simpático sobre todo el tono simpático periférico aumentando la vasoconstricción arterial periférica ¿está? entonces al aumentar el retorno venoso perdón aumentar la resistencia periférica total estimula que el corazón aumente la frecuencia cardíaca y por lo tanto aumente la presión de acuerdo que la fórmula de presión arterial es resistencia periférica total por frecuencia cardíaca muy bien ¿estamos chicos? pero fue una consulta ¿eh? en una paciente joven de 22 años aproximadamente que tenga tratamiento con clonagin y haya desarrollado dependencia de clonagin ella empezó a dejar el clonagin y yo quería saber si eso como usted no nombró entre los fármacos de causa yo le quería consultar si puede ser por eso que la persona tenga cuadros de síncope si no por el clonagin no por el clonagin en sí pero si por la crisis de ansiedad o la crisis de abstinencia que te genera el el clonagin o cualquier droga ojo cualquier droga cualquier dependencia ¿está? cualquier dependencia me llama la atención que una chica tan joven esté tomando clonagin digamos ¿está? porque generalmente las benzodiazepinas se dan en patologías muy específicas y en los pacientes jóvenes menos todavía ¿está? pero sí ideal sería obviamente que ya tiene que pasar ese periodo de abstinencia a las benzodiazepinas y la ansiedad o la la crisis de ansiedad que genera el momento de la abstinencia puede dar cinco ¿está? yo tuve acá un colega un compañero un amigo acá de mi pueblo que fumaba muchísimo fumaba realmente muchísimo fumaba casi tres paquetes y el frío por día joven tiene 27 28 años y un día fue a la guardia muy descompuesto y estaba con hipertensión arterial estaba con 197 se asustó mucho tiene antecedentes de familiares de pacientes jóvenes con muerte súbita y entonces dejó de fumar de un día para el otro el problema es que después empezó a hacer crisis de abstinencia pero tremendas ¿está? crisis de pánico crisis de ansiedad y hasta incluso hizo episodios sincronales pero es de la abstinencia que genera eso la ansiedad ¿está? bien profesor en caso le hago una consulta en caso de una persona de casi 50 años ¿no? ¿puede empezar ya con esos problemas de vértigo así mareo? perdón ¿convencio de acepinas? no, no, no prefiero a que se empiece a sentir por ejemplo al incorporarse levantarse que se empiece a marear ya a cualquier a cualquier edad puede pasar eso a cualquier edad es más común en los pacientes añosos pero a cualquier edad puede pasar eso el cambio glúte la postura puede generar sí mareos y hasta incluso síncope ¿está? ¿entonces qué se tiene que hacer en los estudios de tiene que hacer todos los estudios? sí, sí tilt-ed sería por lo menos ¿está? ok acá no son los tilt-ed creo que solo en corriente creo que hay corriente capital bueno ¿estamos chicos? la verdad es para mí es extremadamente difícil hacer evadera esta clase porque son temas bastante engorrosos espero haber sido lo más didáctico posible y bueno pero bueno me tocaron los temas más bravos de la era de cardio ¿está? así que espero que le haya servido espero que le haya gustado estudien obviamente esto porque siempre suele ser causa de suele ser tema del examen esto siempre suele preguntar cinco preguntas que siempre está presente ¿estamos chicos? así que si no hay más pregunta nos vemos la semana que viene si Dios quiere ¿está? abrazo grande chicos chao gracias